Las más exitosas novelas venezolanas y también obras de teatro puestas en escena han sido eso, el resultado de su pluma, de su creatividad, de esos personajes que como él dice le bailan siempre en la cabeza. Enrique Salas, escritor, nos acompaña aquí en Buenas Historias porque él lo es, él lo es. He podido comprobarlo porque me tocó, tuve el privilegio de trabajar junto a él, interpretar justo uno de sus guiones en Paseo a las Artes, en microteatro y cuánto te agradezco esa oportunidad Enrique, de verdad. No, el privilegio fue mío poder, es una bendición poder escribir algo para un actor o para una figura importante de nuestro medio que quiera experimentar a través de otras emociones, de otros personajes, de otras historias y de verdad que chapo, lo hiciste muy bien y estoy muy honrado de poder haber puesto el verbo en tu actuación para esta historia mágica que se llamó El Amor Si Existe. Bueno, El Amor Existe y además él es un ejemplo de eso, estamos aquí para hablar de ti y no solo de esta pieza que ha culminado una etapa, sino de esos personajes. Cuéntame cómo es la vida de un escritor, cómo tú tienes la certeza de que eso que estás imaginando en ese instante, le vas a dar vida y la gente se va a identificar con eso, le va a encontrar verdad. Yo creo que la certeza nunca la tienes, siempre vas como con el temor de que la historia no sea lo suficientemente profunda que la gente no se llegue a identificar. Es un poco a jugar como que eres un semidiós y puedes manejar la vida de esos personajes y también tienes la responsabilidad de que esos personajes sean exitosos o que sean un fracaso. Trato siempre de escribir con mi mayor desparpajo, sin juzgar a los personajes, dejar que esos personajes fluyan. Hay personajes que me atormentan más que otros, hay personajes que me han obligado a levantarme a medianoche y a escribirlos, ¿no? Y por lo general esos personajes que hablan por sí solos son mágicos y pasa el efecto que uno en determinado tiempo vuelve a escuchar lo que escribiste ya hace años atrás y dice, wow, no puedo creer que eso lo escribí yo con la experiencia de aquel momento, con la imaginación en aquel momento que no es la misma que puedo tener hoy. Porque quizás también llega un momento en que ellos hablan por ti, quizás no son cosas que tú hayas vivido tampoco. Tampoco son cosas que he vivido, muchas de las historias que yo cuento son relatos o anécdotas que me cuentan amigos o personas allegadas, ya no me quieren invitar a casa de nadie. Me imagino. No cuentes ese Lanterrique porque va a ser su próxima obra de teatro. Pero me parece que a todo el mundo le pasan cosas todos los días y que los conflictos del ser humano siempre están presentes en nuestras vidas y que la vida es como una carrera de obstáculos que vamos a superar para conseguir la felicidad o para crecer, porque en la vida no todo el tiempo hay que ser feliz, pero se crece y a veces se crece con dolor. Entonces, el hecho de despedir a una madre que se va de este plano terrenal, el hecho de que una relación haya culminado, tiene dos puntos de vista siempre. Tiene el punto de vista del fracaso de que no pudiste consolidar a esa pareja por más tiempo, pero también tiene la victoria de haberte vivido ese amor y que todo el mundo se empieza a vivir el amor siempre con la mejor disposición y eso hay que ponderarlo. Entonces, el ser humano siempre tiene problemas existenciales y siempre va a haber un tema que tocar en este plano que es la vida, porque la vida continúa, el tiempo no se detiene y por más que te pasen cosas, van a seguir pasando cosas y esto ya pasó y empezarás a superar una nueva prueba. Y yo creo que eso es lo más importante de hacerlo, de plasmarlo en el teatro y en las historias cuando queremos que esas historias sean verdaderas y se parezcan a uno. Te tocó emigrar, igual estás en contacto con Venezuela porque sigues escribiendo para el país esas producciones de televisión, pero uno no ve en ti las heridas que deja el exilio. Claro que siempre hay un luto, pero tu facilidad para reinventarte y para empujar contigo a todo el que puedas es algo que se agradece justo en este destierro, porque la generosidad, eso que decimos que a veces carece de la inmigración venezolana, que es unirse, que es apoyarse, que es solidarizarse, tú eres un gran ejemplo de eso. Es decir, tú quieres seguir triunfando, pero arrastras contigo, es decir, a todo el que puedas en ese camino que quieres cosechar. Es que creo que no lo vamos a poder hacer solos, creo que una comunidad se forma con la unión de lo mejor que cada quien pueda aportar. Yo he aprendido a escribir y he tenido el don, la dicha de tener el don de escribir, pero estoy seguro que soy muy mal actor y no voy a poder escribirme cosas para interpretarlas yo, entonces voy a necesitar siempre a los actores y aparte de necesitar a los actores, voy a necesitar a los gerentes que planifican para lugares donde uno pueda presentarse y aparte de todo eso voy a necesitar el público que vaya a verlo. Es como una cadena y evidentemente uno viene con el dolor de dejar su zona de confort, lo que le gusta, donde se identifica, donde uno se siente que fue útil y meter los 40 años en dos maletas y venirse es muy duro, pero una vez que estás aquí dices, oye, estoy aquí, voy a aprovecharlo, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible y que mi paso por aquí sea largo o corto, uno por lo menos deje el sabor dulce de la amistad y de haberlo hecho, porque es definitivamente lo que nos va a quedar, lo que hicimos, los recuerdos, las fotos, el momento de decir, oye, qué bella vi a Carla otra vez, ¿te acuerdas cuando hicimos tal cosa? Y cómo nos sorreíamos y cómo divertimos al público y lo bien que la pasamos. Incluso hasta en los momentos malos, hasta en los momentos trágicos de dolor, hasta cuando uno está deprimido, uno siempre recuerda. Se aferra a eso. Tiene bellos recuerdos de la gente que te apoyó y que está a tu lado. Y uno viene para acá a recibir, porque este país nos está recibiendo, todos los que estamos aquí estamos ávidos de que nos den apoyo, cariño, que nos digan todo va a estar bien y bueno, esa es la tarea que tenemos que hacer y la tenemos que hacer a diario. Tú la logras muy bien, así como también lo logra nuestra querida gente de Locatel, porque ellos lo que hacen es recibir, recibir todas esas peticiones, todas esas inquietudes, las angustias que ustedes tienen quizás cuando llegan a sus tiendas allí en Hallandale o en Miami buscando una medicina que no hay en sus países de origen o con un récipe que creen que no les va a funcionar porque viene de Venezuela o de Colombia. Ellos lo aceptan, lo aceptan porque comprenden, acompañan los momentos duros que ahora está atravesando la región y esa es una forma de ayudar también, de ponerse allí del lado del paciente, de preocuparse por su dolor físico o emocional y además tienen estas tiendas preciosas que nos traen los mejores recuerdos de lo que queremos rescatar en Venezuela, de lo que queremos y sabemos que se merece en nuestro país que no es otra cosa sino prosperidad, luz, abundancia y éxito. Allí los pueden buscar en su página web y en las redes sociales. Enrique, quiero decirte que has sido invitado a esta sección de Buenas Historias porque tú lo eres, porque en ese container donde hicimos esa obra escrita por ti había poquitas lamparitas pero tu sonrisa lo iluminaba todo porque esa sonrisa dice muchas cosas. Dice eso, habla de cariño, de amor, de pasión por la profesión que representas, de respeto por las personas que están a tu alrededor, no importa que no sean tan profesionales como la gente que te ha tocado trabajar, con la que te ha tocado trabajar, los respetas igual, los aplaudes igual, los felicitas igual. Eso es, yo creo que un ejemplo que nos reivindica con este mundo tan violento como yo decía en estos días y te lo agradecemos muchísimo. Por eso estás aquí y no dejes de ser eso, una buena historia que nos inspire a todos. Gracias. Gracias a mi Enrique. Enrique Salas, escritor, ya ustedes vieron porque él, sí, es eso, una buena historia.